Estudiante de instituciones de educación superior de Rizaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca participaron del decimosegundo encuentro de semilleros de investigación de la Red Regional de Semilleros de Investigación, Red C, en la ciudad de Pereira. La Universidad del Pacífico asistió con 13 estudiantes y 8 proyectos de investigación en las modalidades de póster y proyectos en curso. Para nosotros ha sido de mucho agrado tener la presencia de 13 de nuestros estudiantes participando en el 12º encuentro regional de semilleros de investigación y teniendo intercambios de experiencias significativas con estudiantes de Caldas, Rizaralda, Quindío y Valle del Cauca. Para los estudiantes es importantísimo participar en este tipo de encuentros de semilleros de investigación porque la universidad dentro de su visión y su misión apunta a la formación integral de los individuos. En esta formación integral también está la formación en habilidades y capacidades investigativas. Por lo tanto, los profesionales egresados de la Universidad del Pacífico debemos tener en nuestra formación todos los componentes que nos permitan desarrollarnos y trabajar en lo que tienen que ver con la formación y la apropiación del conocimiento y generación de nuevo conocimiento. Los proyectos de investigación presentados por los estudiantes están enmarcados en las disciplinas de Ingeniería en Sistemas, Sociología, Arquitectura, Administración de Negocios Internacionales, Agronomía y Tecnología en Construcciones Civiles. El proyecto que nosotros presentamos consiste en llevar la gamificación, que son juegos, a la parte académica, junto con el storytelling, que es narrar historias y utilizando la metodología del aprendizaje significativo. Con este proyecto esperamos lograr, por ejemplo, cambiar ese tipo de pedagogías, digamoslo así, que para muchos estudiantes son aburridas en la parte física y matemáticas y ser un poquito más interesantes y llevar, por ejemplo, las estadísticas de rendimiento en física y matemáticas de la universidad a un rango mayor. Nosotros nos estamos enfocando en el análisis del retraso de las obras en Colombia, pero esta vez nos enfocamos en Buenaventura, de por qué normalmente en las obras públicas hay atrasos, no se terminan o terminan a veces como elefantes blancos, ¿cierto? Y pues estábamos buscándole una solución a ese problema. Es muy bueno que nosotros podamos poner en evidencia algunos problemas sociales. En mi caso yo venía investigando sobre la problemática del servicio de agua potable en Buenaventura, que muy bien sabemos que la población bonaverense durante muchos años se han venido presentando algunos déficits de cobertura en los hogares. En este sentido, pues, es una forma también de revelar un poco lo que ha venido pasando en Buenaventura y también las voces de la comunidad manifestando a través de los tiempos y marcha en plantones que el servicio no se presta de una manera óptima ni de calidad. Y esto también sobrepasa mucho los límites que tienen que ver con los derechos humanos. Mi proyecto consiste en mirar las percepciones que tienen las mujeres viviendo con VIH de dos organizaciones de Buenaventura en cuanto a la atención en salud que reciben en los puestos de salud en los hospitales. ¿Cómo es el trato humanizado o deshumanizado que reciben? Si reciben una atención integral humanizada o si no la hay en el distrito, que es una de las consecuencias de los resultados de mi trabajo, que la atención por VIH no la hay en el municipio. Todo tiene que ser descentralizado a la ciudad de Cali. Para lograr su cupo en este encuentro, los estudiantes debieron superar una fase clasificatoria que tuvo como sede a Caicedonia en el Valle del Cauca. Para los educandos de la Uni Pacífico, quienes presentaron sus trabajos ante dos docentes evaluadores, la experiencia en este tipo de eventos siempre deja diversos aprendizajes. Representar a la universidad en estos eventos es dejar a la universidad en alto, ya que podemos transmitir a las demás personas, que en la Universidad del Pacífico se hacen investigaciones y se busca el mejoramiento del país y de la universidad, como se tienen los objetivos. En realidad, pues, cumplir mis expectativas. Está muy ansioso en este momento, pero ya vi que esto es un paso a seguir desde ese tema de investigación. Me gustó, la verdad, quisiera en otra oportunidad volver a hacerlo y tener una buena actitud para realizar este procedimiento. Realmente es bastante enriquecedora, ya que eso nos aporta a nuestro proceso de aprendizaje. Compartir con otras personas y en otros espacios es bastante significativo, no simplemente para mí como estudiante, sino para nuestra universidad, ya que también la dejamos en alto. Y ayuda, pues, a forjar nuestro conocimiento también. De igual manera, la Universidad del Pacífico participó con 27 docentes de distintos programas académicos quienes cumplieron el rol de pares evaluadores de proyectos de investigación de otras instituciones participantes. Ellos también consideran importante el hacer parte de este tipo de escenarios. Esto es muy importante para nosotros como investigadores y para nuestros muchachos, el participar en este tipo de eventos porque nos codiamos y nos medimos en base a otras instituciones para también nosotros mirar en qué estamos fallando y cómo mejorar para que día a día nuestra alma mater avance en cuestiones de calidad en el área de investigación. Importante para nosotros como miembros activos de investigaciones en la Universidad del Pacífico poder participar en este decimosegundo encuentro de semilleros. Gratificante poder ser evaluador de los mismos. Eso nos permite, sobre todo, poder posicionarnos en términos de nuestro CBLAT, poder tener nuevas experiencias, compartir con otras universidades, medirnos con estas otras universidades en términos de investigación. Bueno, la labor como evaluador en este encuentro ha sido muy satisfactoria. Hemos encontrado investigaciones muy importantes a nivel universitario que se están haciendo. Nos permite medirnos con las demás universidades, llegar de pronto nuevas ideas a nuestra institución y siempre tratando de aportar al conocimiento y al progreso de la formación de todos los estudiantes en la medida que nuestra experiencia y nuestro conocimiento nos lo permite. Lo que he visto en los últimos días en este tipo de eventos es que ya no somos como evaluadores de la misma categoría, sino que nos hacen partícipes de otras categorías para mirar en la parte de la calificación de metodologías y resultados de la parte científica que sea acorde a lo que ellos están presentando independientemente del tema que los chicos estén proyectando en los póster o en las ponencias. Entonces para nosotros es importante porque algunas metodologías independientemente de que sean otras, digamos, otras ramas de la investigación nos permite acoger algunas pautas para las investigaciones de nosotras, especialmente en nuestra bella región del Pacífico. Es muy gratificante realmente encontrarse con esos jóvenes que están aportándoles no solamente a su municipio, a su región y al país también, con unos excelentes proyectos y además conocer también todas esas inquietudes que están surgiendo con ellos y poder también tener ese cara a cara con otros docentes de otras universidades. Ha sido muy positivo y muy valioso realmente este encuentro acá en Pereira.